ah cuántas veces hemos escuchado y hemos visto de qué manera se señala a la oposición a los que se les ha calificado como enemigos hoy de la cuarta transformación insurgente del cambio encabezado por el presidente López Obrador cuántas veces se habla de que son traidores de que son antipatriotas que están en contra de México no olvidemos mexicanos que es necesaria la oposición cuando se pretende aún la democracia en un país de las condiciones como las de México y sobre todo hoy con la importancia de tener en hombros una loza muy pesada de convencer que la transformación de López Obrador es la que estábamos esperando efectivamente mexicanos cuántas veces hemos escuchado aquello de que la oposición la oposición es traidora la oposición está obstruyendo el andar el caminar y los objetivos importantes de los gobiernos en turno pero sobre todo hoy hablar de una cuarta transformación insurgente encabezada por un líder que no olvidemos que fue opositor a ese sistema de 36 años maldito neoliberalista no podemos separar lo que hizo Andrés Manuel López Obrador por más de 40 años con una lucha constante con una gran tenacidad con una constancia y sobre todo tratando de hacer un lado y de combatir a los gobiernos represores y represivos y los gobiernos que utilizaban ese aparato para desaparecer para hacer todo tipo de perversas actividades para eliminar a los que ellos también en ese entonces consideraban esa oposición como un peligro para México como perversa y como quienes iban a descomponer lo que ellos calificaron como un gran mecanismo de cambio en el país hay que entender mexicanos aunque nos cueste trabajo hoy la cuarta transformación después es el largo caminar del que hoy es presidente Andrés Manuel López Obrador y de un puñado de hombres tan importantes que fueron y vivieron durante esos 40 largos años los momentos más complicados y terribles para la sociedad mexicana y que hoy a través y con el resultado del esfuerzo de hombres y mujeres convencidos que trabajaron que tuvieron que enfrentarse a situaciones complejas y difíciles y hablo desde persecuciones asesinatos desapariciones forzadas y olvídese una lista grande de barbaridades y bajezas que hacían los gobiernos neoliberalistas hoy le toca a esos que fueron perversos en su momento ser la oposición ser los que se vencieron o los vencimos después de un largo caminar pero no olvidemos que para que exista la democracia en una sociedad debemos de aceptar la diferencia y la divergencia de ideas debemos de aceptar que no se puede unificar el pensamiento porque los intereses mientras que no las ceren y lesionan a la comunidad a los más y sobre todo a los más pobres a los más olvidados tenemos que aceptarlo como un mecanismo que también sirve y permite para fortalecer los grandes cambios de la sociedad la política no es un actuar que solamente se dé contemporaneidad de las sociedades la política es un ejercicio que la hacen los hombres y mujeres no solamente quienes participan en los conocidos partidos políticos y que malamente en México se han convertido en negocios de orden particular habrá que entender mexicanos que la cuarta transformación el presidente López Obrador y lo que estamos viviendo en el país debemos de entender y también debemos de comprender que las oposiciones son necesarias ¿cómo no entenderlo? si en la propia cuarta transformación está compuesta por reciclados y por gente que fue parte de esos movimientos perversos de los últimos 36 años ¿cómo no entender que en la apertura de un cambio tenemos que ser abiertos a tener ideas divergencia y también aceptar las opiniones y los hechos de lo pasado porque créame que no todo lo pasado ha sido verdaderamente malo hoy debemos de ser una sociedad y se los digo con la claridad una sociedad madura una sociedad que entienda los procesos de cambio que se tienen en la cuarta transformación y lo que espera por los años venideros si consolidamos entendemos y evitamos dividirnos entre los hombres y mujeres del país hombres y mujeres quienes han sido los baluartes y los protagonistas de los cambios hay que entender la democracia en el respeto al pensamiento y en el respeto a las otras ideas en las que en la circunstancia donde nos encontremos son tan válidas y tan importantes para que los cambios se hagan con el consenso de unos y tal vez con la diferencia de otros si es necesario mexicanos que hagamos una cohesión que entendamos la postura diferente de quienes no piensan como nosotros pero jamás calificarlos como enemigos de México como los diferentes como los traidores o como los apátridas no olvidemos que quienes estamos entendiendo el proceso de cambio en la cuarta transformación a escasamente un año de gobierno del que luchó 40 años López Obrador hoy se está enfrentando a las realidades complejas y difíciles en el país aperturarnos entender y respetar las ideas y los pensamientos aún que sean diferentes diversas y que tengan características que en la posición de gobierno hoy parecen que son enemigos o que son diferentes al pensamiento de un mecanismo como el de la cuarta transformación la democracia es respetar es consolidar es tener el talento de unir y no seccionar ni dividir es replicar las palabras del que hoy es presidente de México aceptemos las diferencias de pensamiento aceptemos las diferentes posturas busquemos la unidad no fracturemos ni tampoco provoquemos en esa división de ideas conflictos fracturas y desacuerdos que solamente nos va a llevar a que no seamos un movimiento auténtico real consolidado y fuerte amigos de canal antítesis los invitamos a que nos vean en las redes sociales en twitter en youtube y en facebook suscríbanse y no olviden de tocar la campanita para que reciban de manera directa el programa y no se pierda ninguna emisión de su servidor Luis Enrique Motabalderas denuncia de sal dyn de sal de sal Gracias.